Día de muertos entre los mexicas y mayas. ¿Hacia dónde va el alma de un fallecido? A diferencia de la creencia de los españoles con base a la iglesia católica, donde el comportamiento en la vida determinaba el ganarse el cielo o el infierno, para los indígenas en Mesoamérica era el tipo de muerte lo que determinaba su destino. La celebración de los mexicas se llevaba a cabo en el noveno mes de su calendario solar y era dedicada a Mixtecasíhuatl, señora de la muerte, y Mixtantecutli, señor de los muertos. Los difuntos debían iniciar un viaje al Mixtlan, el infierno o tierra de los muertos. Un camino con muchas dificultades, por lo que eran enterrados junto con un perro xolo escuincle que les ayudaría a cruzar un río para llegar ante el señor de los muertos y entregarle algunas ofrendas. Sin embargo, antes de atravesar el río, tendrían cuatro destinos en los que permanecerían cuatro años. El Tlalocán o tierra de Tlaloc, dios de la lluvia, para quienes habían fallecido con temas relacionados al agua. Ahogados, enfermedades como la gota o los niños sacrificados a este dios. Omeyocán o tierra del sol, dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, lugar para los guerreros que morían luchando, los presos sacrificados y las mujeres que perdían la vida en el parto. Mixtlan, a donde llegaban quienes fallecían por muerte natural. Y Chichihuacuauco, para los niños que morían antes de ser consagrados al agua, donde había un árbol del que goteaba leche para alimentarlos. Por otro lado, en la cultura maya, según Roberto Romero Sandoval, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la ceiba, yakché o árbol sagrado, establece la comunicación entre el cielo, la tierra y el inframundo. Concebían el cielo como una pirámide de 13 niveles, la tierra como una plancha cuadrada y el inframundo o shivalvá como una pirámide invertida de 9 niveles. Los mayas creían que lo sagrado y de donde surgía la vida estaba en el interior de la tierra y no en el cielo. Para ellos, con sus entierros, honraban a la tierra y llevaban al difunto a shivalvá para que regresara con los dioses que les habían dado la vida. Al llegar los españoles a América, se mezclaron sus tradiciones con las de nuestros indígenas, creando así el Día de los Muertos, en el que se recibe a los difuntos con altares llenos de flores, veladoras y con la comida y bebida que les gustaba en vida. En 1859 inició la costumbre del adorno de flores y velas en las tumbas y la visita de los panteones el 1 y 2 de noviembre. En esa época, la clase social alta iba al cementerio por las mañanas y la gente del pueblo por las tardes. Para los descendientes de los mayas, el ritual más importante de esta celebración es el Hanal Pishan, en el que se ofrenda comida y bebida especial para las ánimas que regresan a sus casas en esos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!